¿Qué tal amigos de Hay un Lugar y visitantes regulares a este canal? Quiero comentarles que ayer, domingo 28 de mayo, por fin pude ir a la tienda Mixop a comprar la edición remasterizada y remezclada del Sargento Pimienta hecho por Giles Martin. Es un disco que su precio de lista o de venta es de 229, lo tienen en descuento en 206, pero la verdad yo no quería pagar esa cantidad de dinero por este disco, tenía yo una tarjetita con algo de dinero que otorga la misma tienda de discos, tenía yo 76 pesos, ahí lo acaban de ver. De tal manera que a fin de cuentas solo pagué 130 pesos por la edición sencilla del álbum del 50 de aniversario y creo que no estuvo tan mal. Así que este es el producto nacional, el producto mexicano. Cumple, me parece con la calidad de impresión, tiene esta etiqueta indicando que es la edición de aniversario y que vamos a oír este álbum como nunca antes. Es la nueva mezcla en estéreo hecha por Giles Martin, ya lo dije, tomado de las cintas originales. Y hacia la contraportada, quizá no me gustó que esto estuviera tan deslavado. Tiene aquí todos estos logotipos y demás información legal acá mexicana. Siempre echan a perder con esta información también legal de la empresa Universal Music. Es una tipografía bastante chava, toda ahí apretada. Pues esta es la edición mexicana. Así que la voy a abrir. En otros de nuestros videos ya hemos comentado la mala calidad del producto nacional, del producto mexicano, comparado con el producto de importación, el producto inglés o el producto estadounidense. Creo que ya nos hemos acostumbrado a recibir buena calidad que cuando nuestro país produce este tipo de materiales y que son de menor o de inferior calidad. Sí, creo que sí hay que protestar por ello. En apariencia, este trabajo lo veo bien. Aquí están los cuatro Beatles. Y esta creo que es una toma que yo no conocía. Es el sello del disco compacto, muy parecido a las ediciones en vinilo. Parlafon, dice aquí, de 33 y un tercio de revoluciones por minuto. La decisión de comprar el disco sencillo, en primera porque en la tienda no tenían la edición doble. Pero también tiene que ver con que estoy esperando a que bajen un poquito los precios para comprar la edición de lujo que incluye el segundo disco que tiene la versión deluxe. Entonces, es un papel, no un cartón. Me hubiera gustado que fuera un cartón. Es una réplica, digamos, para tener tu disfraz del sargento pimienta, tu bigote, tu escudo, al sargento. Estas no sé cómo se llaman. Pero tienen que ver con un asunto militar. La portada del folleto es esta. Es una cosa diferente a la portada original. Esta foto, desde luego, ya la conocía. Me quedo pensando si alguien le hubiera dicho a Bob Dylan en este año 67 que algún día se iba a ganar el premio Nobel de Literatura. Seguro que él no lo hubiera creído. Hacia adentro huele, de hecho, a recién impreso. A muy recién impreso. Y viene aquí una nota, digamos, introductoria de Paul McCartney. Habrá que leerla con un poquito más de tiempo y detenimiento. Aquí también hay algunas notas, por ejemplo, George Martin, Giles Martin, el material fotográfico, digamos, de las sesiones. La ruta del pepper, dice ahí, la ruta de la pimienta. Y bueno, tiene todo un texto que valdrá la pena revisar más adelante. Esta fotografía la conozco y de antemano les digo que la calidad de impresión aquí sí está muy mal hecha. Está muy deslavado. Será un boceto para lo que sea de la portada. Yo creo que sí. La historia de la portada. Vienen miniaturas. Aquí viene una figura de línea que nos indican aquí en una lista de texto quiénes son los personajes que aparecen en la portada. Esta es la fotografía normal de la cartera, del gatefold, como diría mi hermano, o que ahora ya a partir de este momento va a decir. Y insisto, vienen mucho más información. Viene la letra de las canciones. Viene una miniatura de donde John Lennon tomó la idea de escribir la canción Benefit of Mr. Kite. Y que básicamente la letra fue tomada prácticamente de este anuncio. Sigue la letra y aquí también una fotografía para finalizar el folleto. Déjame revisar aquí la información. Sí, bueno, aquí de entrada hay una información bastante valiosa e inmediata. Nos indican cuándo se empezó a grabar cada canción. Yo ya escuché este disco en formato digital, pero voy a preferir, como siempre, tener el disco en físico. Esto seguramente lo voy a poner en algún lado, en parte de mi colección, pero esperaré, insisto, a comprar la caja de lujo. Quiero escuchar la mezcla 5.1, que por ahí ya leí una reseña, que dicen supera a la mezcla en estéreo. En fin, para todos aquellos mexicanos que no saben qué van a recibir por sus 206 pesos, puedo decir que el producto cumple, pero no queda de otra más que comprar la versión de importación o la versión original o cualquiera que no sea la mexicana. Hoy es 29 de mayo y prácticamente tengo una doble celebración. Seguimos con los festejos del 50º aniversario del Sargento Pimienta, pero también Noel Gallagher cumple 50 años, que dice que de alguna manera tiene el talento que tiene porque mientras estuvo en el hospital en esos primeros días pareciera que escuchó que alguien, alguna enfermera, algún doctor, puso en los altavoces el álbum más importante de la carrera de los Beatles, según muchos. Así que hoy no vamos a disfrutar en lo oscurito y a solas, sino vamos a disfrutar a todo volumen la nueva edición del Sargento Pimienta como nunca jamás la hemos escuchado. Y creo que para las nuevas generaciones es importante que conozcan este alma, que no les gusten los Beatles si ustedes así lo desean, pero deberían escucharlo. Nos vemos en el próximo video, que seguramente será en esta misma semana. Así que nos vemos pronto. Gracias por mirar y nos toca disfrutar nuevamente al Sargento Pimienta. Chao. Hasta luego.